Recibimos ahora a un ponente que nos contaba ayer, Eduardo Serrano Martín. Si queréis también consultar su empresa, pues Eduardo Serrano, me parece, SM Asociados. Es una empresa que hace asesoramiento y acompañamiento de proyectos turísticos, hostelería. Bueno, él ahora entrará más al detalle. Cuenta que todo esto empieza a raíz de que una empresa para la que trabaja compra una bodega de brandieras, ¿no? Y le dicen, bueno, Eduardo, a partir de mañana esto lo tenemos aquí, lo queremos lleno de autobuses de turistas. Quien está en esto sabe que no es tan fácil, pero bueno, él seguro que entiende y por lo menos vamos a aprender a diferenciar con él lo que es y lo que no es turismo gastronómico. No, y sobre todo, así es como comienza, porque además fui un poco testigo de ese ranking porque fue en Jerez. Y Eduardo es director de hotel y, bueno, un gran especialista en la gestión hostelera en general. Pero hay algo que define a Eduardo que es la curiosidad. O sea, yo no lo veo todas las semanas, por decirlo así, sino nos vemos un par de veces al año. Y siempre la sorpresa es, oye, ¿en qué estás metido, no? Y porque siempre, al fin y al cabo, anoche lo comentábamos, estar al día, estar al detalle de lo que está pasando en todo este mundo, que está en continuo movimiento, requiere muchísima curiosidad y estar muy atento. O sea, que yo creo que va a ser muy interesante lo que Eduardo nos trae. Bienvenido, Eduardo. Le recibimos con un aplauso y, como es la primera vez que tú estás aquí también, somos bastante estrictos con el horario. No hay problema. O sea, cuando falten, tienes media hora, cuando falten como siete minutos, apareceremos por aquí a dar movimiento y a indicarte más o menos, porque queremos después, como a todos los invitados, someterte al tercer grado del público. Perfecto. ¿De acuerdo? Me encanta. Bueno, pues todo tuyo, el público también ahora. Fenomenal. Lo mejor de la mañana ha sido descubrir que tengo diez minutos más de los que me habían dicho. Con lo cual, perfecto. Es verdad que, además, es complicado comprimir muchas veces conceptos y conocimientos en tan poco tiempo. Es la primera vez que tengo que hacer una ponencia en 20 y 30 minutos e intentar resumir lo que es el turismo gastronómico en ese tiempo es tremendamente complicado. Agradezco a la organización de Gastromarketing que haya contado conmigo para, bueno, debatir, compartir con vosotros, y yo siempre digo que no tengo nada que enseñar, porque yo entiendo que esto es un proceso en ambas direcciones en la que todos aprendemos, pero sí, evidentemente, mucho que reflexionar en voz alta y ver si efectivamente podemos o no estar en lo adecuado. Como decía Pepe, yo soy un director de hotel formado a la Suiza y a la anglosajona, es decir, a mí me enseñaron a gestionar la restauración de mis hoteles rentablemente. No hay director de hotel en el mundo anglosajón al que no se le exija que sepa dar de comer bien a sus clientes y además lo haga rentablemente, y de ese mundo vengo. En este país tan tendente a confundir churras con merinas, en un momento determinado en el que efectivamente nos conocimos Pepe y yo, bueno, trabajaba para una empresa que se dedicaba a otro sector, que me contrató para desarrollar una cadena hotelera, y mientras estábamos desarrollando esa cadena hotelera, nuestro consejero delegado se fue de paseo, se fue a comer, y volvió, como dicen los británicos, tipsy, y se había comprado una bodega en Jerez. La primera inversión en 40 años en la compra de una bodega en Jerez, en un inmovilizado de brandies y de vinos, y en el desarrollo de una marca distinta. Ese fue el comienzo, como decía Pepe, la primera relación con el turismo gastronómico, en concreto con el enoturismo, que el antecedente o es el antecesor, es el precursor del turismo gastronómico, de hecho, últimamente veis mucho por ahí un palabra que me horripila, que es enogastronomía, yo no entiendo el vino fuera de la gastronomía, por tanto, la gastronomía incluye el vino, y el vino es parte de esta, y el turismo gastronómico incluye al turismo enológico, y decía, y ese fue nuestro comienzo, que fue, bueno, pues este proyecto que visteis aquí, que se llamó Villas del Duque, en Bodegas Valdivia, que era como se llamaba la bodega, y que fue nuestra primera aproximación al turismo gastronómico. Después de este proyecto vinieron otros muchos, y en concreto vino un esfuerzo con un grupo de personas por crear un equipo de trabajo, de pensamiento y de divulgación, que se llamó el Wine Storming, los Wine Storming Seminars, seguimos existiendo y seguimos investigando, y seguimos todos los días, bueno, como decía, bicheando, curioseando, ¿de qué va esto del turismo gastronómico? Exactamente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué de alguna manera hace que una persona, en un determinado momento, se desplace a un territorio para conocer su cultura gastronómica, para conocer sus productos, etcétera, etcétera, etcétera? Y sobre todo, separar polvo de paja y quitar un poco de ruido, porque muchas veces hablamos por hablar, decimos por decir, y no siempre, efectivamente, llegamos a las conclusiones. Hace un tiempo me encontré con este pantallazo en la página de la Federación Española de Restauración, y dice, mi amigo Bernardo, que anda por ahí, agregado de marketing y economía de la Embajada de Perú, se tiene que estar ahora mismo tirando los pelos, porque ahí no aparece Perú por ningún sitio, por ejemplo, y me encuentro esta pregunta que dice, ¿cuál considera que es la cocina con mayor reconocimiento mundial? Y, bueno, cuatro opciones, española, francesa, italiana, japonesa. Manos arriba, ¿consideráis que la española es la cocina con mayor reconocimiento mundial? No, la francesa, manos arriba, pocos, bueno, va. La italiana, la japonesa, evidentemente, nos hemos dejado por el camino muchas cocinas, muchas culturas gastronómicas, ¿correcto? ¿Cuál es la cocina con mayor reconocimiento mundial? Pues, yo siempre digo que en esto, y puesto que estamos en un congreso de marketing y en el turismo gastronómico no vamos a ser menos, lo primero es averiguar verdaderamente qué mueve a nuestros clientes. Lamentablemente, el mundo en el que nos movemos está poniendo en un pódium o, de alguna manera, posicionando al frente de la cocina mundial a marcas que, de alguna manera, para los que estamos aquí, no son un referente, no son un icono desde un punto de vista gastronómico hablando, pero que para la mayoría del público lo son. Y lo son porque, de alguna manera, han ocupado un espacio que deberíamos de estar ocupando otros, ¿vale? Y que no conseguimos siempre adelantar. Digo esto con permiso de Coca-Cola, de la cual soy aducto, ¿vale? Que también, de alguna manera, está. O sea, a los españoles, que nos encanta, de alguna manera, presumir muchas veces de lo que no tenemos, digo, pocas veces nos da por hacer una reflexión profunda y sincera de lo que verdaderamente mueve o motiva a un cliente a venir a nuestros negocios. Y mucho menos a un territorio, dice, motivados por la gastronomía. De alguna manera, esta reflexión os la hago porque, por ejemplo, también me he encontrado últimamente con este titular, que me ha gustado mucho, según el cual, hasta 10 millones de turistas visitan España motivados por su gastronomía. Esto es una bilbainada, ¿vale? No tiene una base científica de ningún tipo para soportarlo. Es verdad que, efectivamente, hay muchos turistas que vienen a España y descubren nuestra gastronomía y disfrutan de ella. Es cierto y verdad que, cada vez, esas experiencias pueden ser mejores. Es cierto y verdad que, entre los 70 millones de turistas que visitan España, hay algunos que pueden responder al perfil de un turista gastronómico. Pero todavía estamos muy lejos de tirar cohetes y de decir este tipo de cosas. Hacer estas afirmaciones es básicamente decir algo así como que todos los que visitan iglesias en este país cuando vienen de turismo son turistas religiosos, pero no lo son. Y lo malo, como dice mi amiga Cristina Arbancita en un artículo hace poco, es que no siempre las experiencias que se van a encontrar son las correctas. No es lo mismo alimentarse que, de alguna manera, sumergirse en la cultura gastronómica de un territorio. No es lo mismo disfrutar de una experiencia gastronómica placentera con o sin presencia de productos locales, de experiencias locales, de historias, de leyendas. Voy a contar que verdaderamente identificarse con los paisajes, con los productos silvestres, con los productos domesticados, con los recetarios tradicionales y las evoluciones de esos recetarios en una visita a un territorio. Y, sobre todo, no es lo mismo visitar un territorio y, como consecuencia de ello, comer bien, que visitar un territorio expresamente para descubrir su gastronomía y profundizar en ella. Eso último es el turismo gastronómico. Y todavía estamos muy lejos de, verdaderamente, haber hecho un recorrido interesante en ese sentido. Esto no es turismo gastronómico, aunque sí sea un elrabón de ello, aunque, evidentemente, la degustación sea un elemento más y quizá el colofón de cualquier viaje gastronómico. Lamentablemente, en muchísimas ocasiones, nuestros turistas no siempre acaban en lo mejor de nuestra gastronomía. Partiendo de la base de que esa gastronomía de alta gama de la que tanto hablamos y sobre la que tanto hacemos promoción, haga, verdaderamente, uso del producto local y haga, verdaderamente, a sus visitantes viajar al pasado del territorio en el que se encuentran y descubrir nuestra gastronomía. Por su propia naturaleza, los restaurantes de alta gama tienen que buscar más allá, tienen que ahondar más allá, tienen que trabajar muchas veces con ingredientes que no son de aquí para poder demostrar su maestría, para poder generar momentos guau, para poder llevarnos mucho más allá. Y ese reducto, que son unos pocos, digamos, no siempre es el ejemplo del turismo gastronómico. Lamentablemente, muchísimos de nuestros visitantes terminan muchas veces en el lugar equivocado, probando una gastronomía que lejos de ser representativa de lo que somos, de dónde venimos, de cómo hemos evolucionado y de hacia dónde vamos, es todo lo contrario. Y en muchas ocasiones, además, efectivamente, tiene un efecto boomerang o, de alguna manera, que va en contra de nuestros intereses. Uno de los grandes problemas de nuestro mundo, hablando de nuestro mundo turismo gastronómico, pero como pasa en muchos otros sectores, es la falta de inteligencia de mercado, la falta de datos reales con los que poder interpretar qué está pasando con el turismo gastronómico en España. Esta falta de datos, que es conocida por quienes investigamos en este sector, ¿vale?, tiene pocos referentes en los que buscar y en los que apoyarnos para identificar, tipificar, de alguna manera, ponerle cara y ojos a ese turista gastronómico que nos visita y que podría visitarnos. Solo las rutas del vino de España, que lamentablemente no engloban a todas las bodegas de nuestro país, hay muchas que se quedan fuera y que incluso hacen turismo gastronómico, mantiene lo que llamamos un observatorio turístico a través del cual todos los años se intenta analizar qué mueve a determinados turistas nacionales o internacionales a visitar las bodegas pertenecientes a la ruta. Dice, ¿y cuál es su comportamiento? ¿Cómo se desplazan? Si se desplazan en pareja, en grupo o en familia, ¿dónde se alojan? ¿Qué nivel de gasto tienen? ¿En qué tipo de actividades se involucran? ¿Hasta qué punto gastan más o gastan menos? ¿Dónde han vivido sus experiencias más positivas o no? Y así sucesivamente. Podéis encontrar en Internet, gracias a Dios, últimamente algún tipo de informe, algún tipo de investigación más cualitativa que cuantitativa, siguen faltando datos, decía, en la que podéis ver cómo el turismo gastronómico, lo que en el mundo internacional se llama gastronomic tourism o food tourism, está creciendo y está cogiendo cuerpo, está cogiendo cara y ojos. Pero toda esta evolución, todo este concepto, todo este turismo emergente del que estamos hablando y que todavía es incipiente y es un mercado bastante más estrecho que el que dicen los titulares, ¿vale? De alguna manera es el reflejo de la relación de las personas con la gastronomía, es el reflejo de la evolución de las tendencias, decía Pepe Eduardo, siempre está bicheando, es verdad, esto es puro marketing, el marketing se divide en dos grandes mundos, el estratégico y el operativo, el estratégico es saber hacia dónde vas, rumbo, el operativo es saber cómo convertir en dinero las ideas, ritmo, si no sabemos tipificar, si no sabemos identificar, si no somos capaces de saber cómo convertir esas inquietudes gastronómicas de los turistas en dinero, mal vamos, y de alguna manera tenemos que analizar las tendencias, estas tendencias las recogimos, saludos a los amigos de Paradores que andan por ahí, haciendo el plan estratégico de gastronomía y turismo gastronómico de Paradores en el 2016, ¿fue Rosa? 2016 o 2015, no me acuerdo cuándo fue, ¿vale? Y todavía hoy siguen vigentes, ¿de acuerdo? Y dentro de estas tendencias que estructuramos en consumo alimentario, restauración y turismo gastronómico, se distinguen claramente una serie de tendencias que nos acompañan y que están presentes en vuestros negocios de restauración también y en vuestros alojamientos turísticos. Una es el food telling, los alimentos con mensaje, la necesidad de los consumidores y en este caso concreto de los turistas de conocer más sobre los productos que están consumiendo. ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Son locales? ¿No lo son? ¿Son sostenibles? ¿Socioeconómica y ambientalmente? Dice, ¿son saludables? ¿Qué me aportan? ¿Qué tienen de distinto y de diferente a lo que puedo consumir en mi casa? ¿Son merecedores de mi visita a un territorio? ¿Son merecedores del gasto que voy a hacer? Supersense, experiencia multisensorial, el cliente ya no quiere ser un mero espectador, esto se cruza con otra que hay por ahí que se llama entertainment, ¿vale? no quiere ser un simple espectador en su viaje, en su experiencia gastronómica, sino que quiere de alguna manera participar y sentir por todos los poros de su piel lo que está ocurriendo, lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar con la gastronomía del territorio que visita y de alguna manera llevarse con él algo tangible donde normalmente no lo es. Entertainment. Productos locales y de calidad, cocina, kilómetro cero o de cercanía, corazón. Hablamos de excursionistas y hablamos de turistas gastronómicos, los hay de los dos, ayer surgió un debate en la mesa y por eso introducí este comentario, hablamos de turismo gastronómico y turismo gastronómico inverso, hay por ahí quien dice que se puede hacer un viaje o que se inicia un viaje gastronómico cuando empiezas a planificar tu salida de casa hacia un determinado territorio o que un determinado creador de experiencias gastronómicas puede transportar una experiencia gastronómica, por ejemplo, desde Málaga a Madrid para que aquellos que residen en Madrid la disfruten, son debates que están ahí y tal, lo que sí que es cierto es que si te pones a pensar y te pones a trabajar en turismo gastronómico, si te pones a darle vueltas, si te tomas un par de copas en un wine storming y te pones creativo, surgen multitud de conceptos que debidamente ilvanados pueden dar lugar a una definición como esta. ¡Epa! Actividad de ocio tiene que implicar pasárselo bien, disfrutar, motivadora de un viaje, es decir, para ser turista gastronómico verdaderamente tu primer motivo de salir de tu casa y desplazarte hasta un territorio debe ser la gastronomía, ¿vale? A territorios con una cultura y una singularidad gastronómica propia y todos los territorios tenemos una singularidad gastronómica propia, ¿vale? para vivir de forma experimental o de forma pasiva a través de talleres, a través de visitas a museos, a través de exposiciones, ¿vale? La cultura local en productos que llamamos puros, una visita a una bodega, combinados, una comida maridada con los vinos de la bodega o hibridados, hacer tai chi en los viñedos de una determinada bodega. De tal forma, ¿vale? ¿Vale? Que, como decía antes, ese turista se lleve consigo una experiencia tangible, memorable hacia su casa, hacia su lugar de origen y se convierta en un embajador gastronómico de nuestro territorio. Eso es para nosotros cuando investigamos turismo gastronómico y un turista gastronómico y en este escenario hay muchísimas oportunidades donde las empresas del sector, tanto alojamientos como empresas de restauración, como empresas del sector agroalimentario, como explotaciones del sector primario, pueden aportar algo, pueden construir un discurso, pueden construir un producto, un servicio para esos turistas que, como digo, de momento son más estrechos, no es un mercado más estrecho del que presuponemos, pero que no para de crecer. ¿Qué papel juegan los alojamientos y la restauración permanente y efímera en este escenario? Pues juegan un papel importante porque decía, al final del viaje casi siempre se culmina con la degustación. Hoy he desayunado y he de felicitar al hotel donde nos hemos alojado, en el Vinci, la posada, porque tenía un córner dedicado a la gastronomía malagueña en el desayuno que ya quisieran muchos hoteles. Hace poco estábamos haciendo, estamos involucrados en varios de los planes estratégicos de gastronomía de varias comunidades autónomas españolas y me senté con un grupo de hoteleros en una determinada región, los cité para entrevistarlos y me dijeron que por qué les había citado, que qué tenían que ver ellos con la gastronomía y yo decía, hombre, pues el visitante tanto que es de negocios como de ocio que viene a vuestro territorio, lo primero que hace generalmente es desayunar, a través del desayuno simplemente puedes encontrarte una experiencia. Recientemente he estado en el Hotel La Astoria, he estado dando clase en el Vasque Culinaria y he estado en el Hotel La Astoria de San Sebastián y dice, yo os aseguro que hacía años que no me vaciaba un minibar, pero cuando abrí ese minibar y veé chocolatinas de gorrochategui, patatas de rese, cervezas artesanas, etcétera, 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 me lo quería comer entero porque el minibar era un viaje gastronómico al País Vasco. El desayuno del Hotel La Astoria es un kilómetro cero del País Vasco y esas son experiencias que vengan la pena. Por supuesto, si además tenéis la posibilidad de contar con un restaurante, tenéis la posibilidad de contar con una tienda o atender a través del road service, tenéis la posibilidad de colaborar con el entorno cercano, sector primario, industria agroalimentaria, agencia de viaje, etcétera, 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 en con la construcción, os decía, de experiencias de productos y servicios que de alguna manera transformen a vuestros invitados, a vuestros clientes, a vuestros guests, como lo llamamos nosotros, mejor que mejor. En uno de esos muchos estudios que os he enseñado antes, que os decía que es más cualitativo que cuantitativo, podéis encontrar, lamentablemente no se ven muy bien, algunos ejemplos como estos. No me voy a extender porque tenemos poco tiempo, quien quiera esta información la tiene disponible y le puedo facilitar esos estudios para que los conozca, pero básicamente, y parafraseando a un buen amigo, Germán Ortega, que es de aquí, bueno, es de la línea pero vive en Málaga y ejerce en Málaga, dice, un viaje sin gastronomía no es ni más ni menos que un recorrido apresurado. Los turistas, y esto es una información vuestra, de unos informes hechos por el SOBDE junto con TCHR y GDT, que son dos empresas de consultoría, el turista gastronómico basa el 75% de su experiencia en descubrir, en conocer la gastronomía local, en, de alguna manera, realizar tours gastronómicos que le ilustren sobre la gastronomía de un territorio desde el origen hasta la mesa, es decir, no contempla solo la degustación sino el proceso completo y, por supuesto, en participar en cursos y seminarios que, de alguna manera, le ilustran. Pepe, no sé si voy bien de tiempo. Fenómeno. Pues a partir de aquí, que supongo que habrá más preguntas que otra cosa, terminamos. Te vamos a poner un 10 ya para comenzar. ¿He cuadrado o qué? Gracias. Yo me quedo con algo que has comentado que me tiene obsesionado últimamente que me dedico a dar volteretas por España y es lo de la singularidad gastronómica. Sí. Es que es tremendo. Es que, a ver, hace 10 años, 15 años, tú ibas a cualquier rincón de España y, bueno, pues si estabas en un sitio comías y tenías una gastronomía propia del bar. En la actualidad es mucho más fácil que en cualquier barra de un bar, no estoy hablando de una estrella michelin ni nada, te ofrezcan, pongo el ejemplo Cádiz, pues es más fácil que te puedas encontrar en una barra de un bar un ceviche que unas papas aliñadas, bien hechas en condiciones de una papa buena con un aceite y, claro, o sea, es terrible. O sea, ese tema. Ojo, y me encanta el ceviche. La pena es que estas influencias que vamos teniendo, que son geniales, al final desplacen a la singularidad, ¿no? A ver, es evidente que al final los que estamos, entiendo que en el público habrá sobre todo restauradores y habrá alojamientos, ¿no? Y es verdad que cuando estás al frente de un negocio la pasta manda, es decir, los números son los que son y evidentemente tampoco puedes irte de cabra loca por la vida haciendo lo que quieres o lo que te gusta porque lamentablemente somos muy pocos o son muy pocos los que pueden hacer lo que les gusta y ganar dinero con ello. Generalmente te tienes que ceñir al mercado. Pero es verdad que de alguna manera como pasa también en las bodegas, se me oye, visto uno, vistos todos, es decir, te persiguen los tatakis, te persiguen los ceviches, te persigue el guacamole por todas partes y de alguna manera muchas veces visitas territorios y dices, bueno, ¿qué me llevo yo de aquí? Claro. Bueno, lo que no vale es responder a una pregunta con otra ponencia, ¿vale? O sea, que tienes que ser breve, ¿de acuerdo? Bueno, hay micrófonos por ahí, ¿dónde está Dani? Ahí está, aquí tenemos el micrófono. O sea, que manos levantadas, aquí, genial, sin tiempo de... Bueno, bueno, hoy te ahorras el gimnasio, Dani. Buenos días. Buenos días. ¿En qué zona es? ¿De Ceuta? ¿De Ceuta? Por desgracia, no hay un ritmo, es muy poco ritmo. Los restauradores estamos ahí, estamos sufriendo el problema porque tenemos una comisión de diseño y siempre es la que el tema de la, como ha dicho, de la compañía local, si es posible que se tenga la salva a las mismas personas que yo le doy. ¿O no se tuvo que ver? Por hacerle caso a Pepe y no ser muy extenso, uno de los grandes problemas de cualquier destino gastronómico es que sus habitantes no sean embajadores de su gastronomía y Pepe me lo ha oído a mí, estar en un restaurante en Jerez, pedir vinos de Jerez en la mesa hace unos años, no ahora, gracias a Dios, y escuchar déjate de tonterías y tráenos un Rioja. Hace cinco años no había vinos de Málaga en las cartas de Málaga, ¿eh? Todo de ahora. Entonces, lo primero hay que ser embajadores de lo de uno para evidentemente poder construir un relato de turismo gastronómico. Ese sería una buena, un buen punto de partida o el mejor punto de partida. ¿Más preguntitas? Venga, las manos. Ahí, manos. Buenos días, yo creo que es la autocomplacencia. Yo llevo, me vais a perdonar, yo salí con 15 años de España a aprender inglés en Inglaterra y a trabajar en hostelería. Luego encadené, estudié en Suiza, etcétera, etcétera, he tenido la suerte de poder viajar. El año pasado estuve en Japón, lo último que me encontré fue restaurantes españoles y curiosidades del destino en Yokohama, me encontré un restaurante que se llamaba Viocha, que en euskera significa vida, y servía cocidos madrileños. Ese fue el único que me encontré en un periplo importante. ¿Quién es culpable? Lo somos todos. Lo somos todos porque verdaderamente por eso he puesto un gorila, nos pegamos golpes en el pecho, hablamos mucho de nuestra gastronomía, presumimos mucho, bla, 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 pero la realidad es que luego la cultura gastronómica española todavía está lejos de ser, ¿vale?, o de parecerse a la que tienen otras nacionalidades. Y si tú no defiendes lo tuyo, para empezar, no le pidas a los demás que lo hagan. Yo había visto una mano por ahí, pero no sé si era un saludo... Allá arriba hay una. ¿Hay mano? Me parece. Es que esto no es levantar la mano. Levantar la mano es así, que no nos vemos. ¿Dónde está la mano levantada? No hay. ¿No hay? De momento, ¿no? Allí hay. Ahí hay la foto. Ánimo, Dani. Buenos días. Buenos días. Yo quería preguntar, bueno, no quería preguntar, en verdad, si la economía ahora lo mejor y las papas niñas no se venden tan bien como lo que, no sé quién lo vende, pues los cocineros estos que venden guacamole o que venden el tataki, que venden esto. O sea, al final, tú el cliente te pide lo que ve en la tele, lo que ve en el periódico, lo que escucha y desgraciadamente vos, no sé, pues tienes que poner un ceviche o tienes que poner un guacamole porque es lo interesante para el cliente. Las papas, alíñapos, ya las tiene el hombre, no sé, ¿qué hacemos contra eso? No sé cómo... No, yo decía antes que es complicado cuando tú tienes un negocio y tienes que hacer que funcione efectivamente obviar que tu clientela de alguna manera tiene sus... A mí no me gusta hablar en hostelería de necesidades, yo en hostelería digo que satisfacemos muy pocas necesidades y acaso con el desayuno y el menú del día, que el resto son caprichos. Nadie tiene la necesidad de ir a comer a un restaurante y gastar 15, 20, 30, 40 euros, dice, eso es un capricho. Decía, entre los caprichos de los clientes puede haber muchos y efectivamente es difícil competir cuando de alguna manera tu cliente tiene eso. El turismo gastronómico no es para todo el mundo, ¿correcto? Por lo menos de momento, porque decía, el mercado es estrecho, no es tan amplio como nos gustaría, pero evidentemente también hay muchas formas de interpretar la gastronomía y como decía Pepe, que tú puedes hacer un ceviche pero lo puedes hacer con pescados locales y con evidentemente cítricos locales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y luego lo que tienes que hacer es saber evidentemente transmitirlo y tal. De todos modos, esto está cambiando. Otra de las tendencias, por ejemplo, en la medida que nuestras madres y nuestras abuelas lamentablemente desaparecen, ¿vale? es que la cocina tradicional y los recetarios tradicionales vuelven con fuerza. Hoy leía un artículo, me parece que era en El País, que se decía, niño, déjame tonterías y vanguardias y dame no sé qué, ¿no? No sé de quién era, de un periodista. No me ha dado tiempo porque me lo digo hasta mañana. Por eso te digo, pues bueno, quiere decirte, que esto evolucionará. Entonces, pero bueno, cada uno tenéis que buscar, pero hay muchas formas también de combinar lo que quiere el público como moderno o como novedoso con la tradición. Evidentemente, tú no te puedes comer una fabada asturiana o un botillo leonés como se hacían hace 100 años. Eso no hay quien lo dijera. Hay que irse a la evolución, por ejemplo, que ha hecho Marcos Mora. De todas formas, yo sabía que iba, es que tengo cierta facilidad para meterme en los pantanos y me meto. Yo de todas formas, lo que quiero decir es que la pena es que ese ceviche desplace a las papas niñas bien hechas. Ojo, no, o sea, bien hechas. Lo único que ocurre es que yo entiendo que el que venga de turismo gastronómico a la Bahía de Cádiz, por ejemplo, lo último interesado es en probar un ceviche que a lo mejor en Barcelona donde procede o en Galicia donde puede proceder ya lo tiene o lo puede probar. Lo que le interesa es descubrir, al menos lo que me pasa a mí cuando viajo por eso, es el tema gastronómico. La cuestión es que no desplazar, sino poder contar también con la tradición. Eduardo, tempus fugir, como tú decías antes. Venga. Terminado. Un fuerte aplauso para Eduardo. Gracias. 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 Gracias.